Bueno, empecé desde muy chiquitito en un club de barrio llamado Los Molinos. Mi padre era el delegado del equipo juvenil y mi hermano jugaba en ese juvenil y bueno, vino de familia y desde ahí empecé y de ahí fueron las raíces. Sí, sí, con 13 años llegué al español y bueno, me he tirado 8 años allí donde me he sentido muy querido, me han tratado súper bien y le agradezco pues que ha sido un club que ha puesto por mí desde pequeño y me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño que ha sido debutar en primera división. Sí, bueno, en enero cumplo 3 años y hace poquito, soy joven y bueno, lo que te he dicho antes, acumular minutos, acumular partidos, aprender de los compañeros que eso de cara al futuro viene súper bien y es súper importante. Sí, la verdad que la temporada pasada no disputé de muchos minutos por equis motivos y venía a un club, vino a un club donde quería recuperar la ilusión, quería recuperar minutos en el terreno de juego y está claro que nunca he salido del español, ha sido mi ámbito de estar como en casa y la verdad que contento, agradecido al club por haber apostado por mí y agradecido a los compañeros porque no es fácil cuando sales de un club durante muchos años y bueno, el inicio no ha sido fácil pero poco a poco vamos encontrando sensaciones y esperemos cumplir el objetivo a final de temporada. Sí, bueno, llevo 3 partidos donde me estoy encontrando muy bien, tanto a nivel individual como colectivo pero esto es un juego de equipo, como te he dicho antes, no he empezado de la mejor manera posible pero cada fin de semana es un reto diferente, sabemos que tenemos que dar 200% si no, es dificilísimo sumar puntos en primera división y cada fin de semana pues tenemos que aportar cada uno nuestro granito de arena para sumar los 3 puntos para cumplir el objetivo final. Sí, sí, yo pienso que el vestuario ha cambiado la dinámica, llevamos dos o tres últimos partidos de muy buen nivel en Coluña, lástima porque creo que pudimos sacar un empate contra el Madrid, vimos la cara en todo momento y en el campo de Levante pues estuvimos trabajando durante toda la semana lo que el míster nos pidió y creo que salió a las mil maravillas así que esta semana ha sido de trabajo para seguir fortaleciendo y aprendiendo cosas nuevas y ya pensando en el partido de la Real Sociedad porque esos tres puntos nos pueden dar la vida. Hemos tenido tres partidos en casa donde los rivales han sido fuertes, han sido muy fuertes pero bueno, en todo momento están apoyando, nosotros nos necesitamos porque para nosotros es súper importante son la gente número 12 dentro del campo y le animo a que sigan apoyándonos porque desde dentro se nota muchísimo y eso nos dará mucha fuerza para sacar puntos en casa y que a nadie no se le escape a ningún punto.